qué tal amigos ya que el gamer les habla y esto es 7 days today ravenhurst bien gente aquí estamos día 77 obviamente tenemos horda quería ver yo el game stage 425 el game stage 3009 zombies hemos eliminados nivel 94 subí unos cuantos niveles porque ayer cuando lo dejamos durante la noche vino una horda errante quedó por ahí y obviamente durante el día la tentación fue fuerte y tuve que matarlos aparte porque quedando dando vuelta alrededor de la base no despaunean las hordas errantes así que bueno tenemos cuatro puntitos justo para seguir con estas kits que es la de 3 men que nos va a permitir hacer la forja avanzada así que de tirón compramos hacemos más daño con nuestras herramientas a los bloques esto nos va a servir para con la llave inglesa de desmontar mucho más rápido bueno como verán tengo el acá en mano le pusimos la mira por 2 es el acá más de nivel más bajo que teníamos fíjense que queda poquito para que se rompa no hay problema voy a la voy a usar hasta que se rompa en la horda y luego seguiremos con la escopeta teníamos 500 balas fui y me puse a practicar un poquito más de unos cuantos zombies y tenemos por aquí que están saliendo prácticamente 500 cartuchos de escopeta más y otros 500 cartuchos de escopeta por aquí pólvora faltan 1800 más para aumentar los 1800 sacamos 1000 para hacer todos estos cartuchos que estamos haciendo ahí así que munición la munición ya no es un problema así que no hay excusa para no ir petadísimos de munición tenemos 142 casi 400 vamos a repartir bastante munición en esta órbana quizás para la próxima pongamos alguna torre tita por ahí arriba pero como a mí me gusta eliminarlos a mí a ver payaso quédate por ahí por ahí por ahí eso ahí ahí le volvimos a poner a perdón me olvidé crafteamos una nueva escopeta ya nos sale de nivel 35 la escopeta le podemos colocar un solo mod le pusimos el silenciador y por aquí que hicimos pusimos ahí la única cuchilla que tenemos hice esa especie de techo por aquí para poder ir y repararla ahora bueno no no nos va a marcar para poder repararla porque está está totalmente nueva así que ya nos vamos a ir acomodando a bueno el pasillito por si alguien no lo vio o no sé si lo mostré lo único que hicimos fue poner esas especies de paredes por ahí para hacer el desvío y que los policías no tengan visión directa hacia nosotros ya saben que los cabrones vomitan cuando nos ven o al menos esa es mi deducción si funciona vamos a andar muy bien y si no vamos a estar jodido como las hordas anteriores ya son nueve y media y bueno queda solamente esperar la horda vamos a hacer como siempre qué es ese ruido me pareció escuchar algún zombie por ahí haremos como siempre música de fondo no vamos a hacer corte no vamos a acelerar porque ya estas hordas son bastante intensas y los enemigos también son intensos esto lo voy a dejar abierto no me fío un pelo pero en caso que vomite algún policía se puede reparar no no podemos reparar nos falta hierro y bueno chicos 21 a 50 aprovecho como siempre para agradecerles a todos y todas por el apoyo al canal y a las series por sus recomendaciones y bueno pónganse cómodos que vamos a tener acción espero que funcione el pasillo espero no vaya a ser que se me pongan a romper ahí me tiran la cuchilla y ya arrancamos mal el capítulo pero bueno ya estoy acostumbrado siempre en todas las hordas anteriores algo mal salió pero bueno a ponerle ganas a ver qué viene por ahí sirena no sonó hoy esta ya la vamos de entrada nomás de entrada que empiece la cuchillita espero que no se haya bugueado otra vez la electricidad no pude probar eso porque no había ningún zombie y a ver qué va a horda del día 77 bueno ya tenemos cabrones de entrada esos cabrones les voy a dar con si funciona perfecto nuestro pasillo nuestra cuchilla también opa hice grandulón bueno la cuchilla lo reventó la cuchilla lo reventó bueno 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 calma calma madre mía pero no la pueden pegar ahí vamos y si bueno madre mía pero cuántas veces va a ser rato de calma mazo de nivel 82 ya no sale este es nuevo gracias cuchilla nos va a salvar pero por qué no les puedo pegar está bien que mi puntería es malísima pero tampoco es rara esta distancia madre mía madre mía mirá la cuchilla que pasa a dormir no sé si vamos a subir mucho de nivel pero ayuda mucho la cuchilla ya vienen casi tocaditos hay que estar atento cuando aparezca un poli por ahí madre mía pero dónde estás apuntando chacal ven 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 a dormir a dormir los cabrones se quieren subir por el techito que hicimos ahí ok ya se reventó la cuchilla a ver si funciona podemos repararte desde aquí no desde aquí olvídate chacal y a ver si de aquí me deja de maravilla cuchilla durante todas las zorgas ay 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 el pajarraco ahora si cerramos venía un poli por ahí pareció escuchar ven 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 también el perímetro que tenemos debajo también lo cerré todo todo lo que habían roto lo fui le fui colocando rebar frames bueno yo quiero matar vamos a apagar un ratito la cuchilla ya sabemos que la cuchilla ahí nos ayuda pero mucho 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 vamos ya sé que muchos quieren que empiece ya con la escopeta de entrada pero no son ni las 12 de la noche ya saben que generalmente después de las 2 de la mañana empiezo a repartir munición antes no porque si no no nos duran las armas y los enemigos no dejan de venir vamos ajá perritos que lástima que no podemos agarrar las bolsas de aquí a dormir un solo boss vino bueno ya saben que el juego este cuando está por terminar la horda nos empieza a mandarlo más jodido eh 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 por las dudas otro porrito mueran carajo eh 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 vos quédate ahí abajo abajo ese mi tiempo iris abajo le dimos bueno por ahora demasiado tranquilo 12 de la noche vamos por subir un nivel más muy bien otro nivel más a ver los cabrones esos como se me suba arriba el techo uy que tironazo le doy si empiezan a acumular los cabrones no me toquen los huevos no me toquen los huevos la limpieza mami te querido se calmaron un poquito vamos pasa a dormir son duros algunos ese cabrón abajo queda poquito ya vamos a empezar con la munición calma calma si no fuera por esta estructura al nivel de la masa no lo tendríamos al nivel que lo tenemos abajo pegando me parece que hay un cabrón me parecía esta cabrona me parecía no me engancha estoy de vuelta venga no me extrañen algunos están pegando por abajo en un pequeño respiro que podría aprovechar yo para reparar la cuchilla vamos cabrones estoy aquí están todos abajo bueno un pequeño recreo nos permitieron a ver ahora una gran ventaja eso de poder reparar lo único que tenemos que subir y repararla a la cuchilla pero nos ayuda un montón la cuchilla ya vieron que se los carga y prácticamente no nos deja ni llegar ya falta un poquito ya vamos a empezar con la munición vean como se estimularon ahí en un ratito fallo fallo no puedo fallar no puedo fallar no puedo fallar abajo abajo bien vamos señorita perritos, upa, 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 creo que vamos a empezar antes con la munición payaso, lo bueno que se caen los cabrones la única defensa que le hace daño a los voces son las cuchillas porque la electricidad pero ni cospilla lo hace, no voy a saltar el cabrón prendo la cuchilla ven ven por ahí viene, ahí está si, la cuchilla lo revienta lo revienta uy, perdón, dos de la mañana ahí, vamos a por fin nos recarga con la mira ya se rompió, dos cargadores nos dejó bueno, vamos con la copetita que la tenemos más avanzada ahí, los puestos eléctricos ya están en las últimas vamos a repararlos siguen electrocutando siguen, siguen a tu casa, cabrón ahora sí ahora sí, a repartir tenemos mucho más a tiro aquí igual sigo fallando un boss por ahí subimos nivel de escopeta ahí viene un boss con la cuchillita ay, tiene muy poca es muy chico el cargador de la escopeta o subimos el nivel de las escopetas ay, 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 ay ni me enteré que estaba el poli por ahí no, no es poli estos son de estos son del welcome to hell estos cabrones esos cabrones estaban en welcome to hell y te escupen bueno, cuchillita de acá hasta que termine la horda como les dije siempre al final nos mandan lo peor estos cabrones a dormir tengo que reparar la costilla y viene otro cabrón más no, pégale la explote porque nos revienta todo mamita querida opa ese, ese madre de dios me está mandando el puto infierno esto acá mamita querida no te rompas, cuchillita no te rompas, cuchillita no sé cómo hice para pegarle ese de atrás que iba a vomitar todavía no hace mucho daño la escopeta a la cabeza no al pecho bueno, si le tiro a la cabeza le erro a ver me voy del tirón a reparar eso porque es ultra necesaria la cuchillita ahí va ahora sí me reventaron este yo me copo con entusiasmo tirándoles y me olvido de reparar con ese no está muy dañado que digamos este sí lo han reventado bueno a ver si lo podemos frenar ahí subimos el nivel de las escopetas y ya vamos a subir otro nivel más dos puntitos de habilidad bien acá tenemos una cabrona pero pegue a la chacal madre mía que sos duro y chiquita bueno a ver si le puedo dar de aquí sí pero cuánto de vida tiene esta esperemos que lo peor ya haya pasado la escopeta bien por lo menos carga madre mía madre mía lo que se está juntando ahí yo la escopeta tiro al bulto no me preguntan a quién le estoy tirando pero yo le tiro cago en estos cabrones que quedan lisiados cuantos tiros le tengo que dar estos a ver si me alcanza a reparar esto bien cuatro y media de la mañana dos niveles tendría que reparar eso a ver si llego ya se nos rompió el martillo igual tengo uno de repuesto menos para subir niveles con la escopeta vamos ahí pegar a este cabrón que se nos va a volar ahí así que 3009 llevábamos matando antes de la horda ahora vamos a ver cuántos matamos durante la horda vamos vamos queda una horita queda una horita de horda un screamer también funciona perfectamente chicos como yo le decía si los cabrones no nos ven no nos escupen deja de golpearme la base cabrón que tirón hermoso pegó martillito reparamos bien vamos 5 y 20 de principio fines son intensas las hordas ahora no nos queda nada 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 de de tiempo perdón ven a tu casa madre mía madre mía el screamer como está gritando la madre mía que la parió esa va a seguir llamando llamando y llamando que suba la cabrona que suba bueno aunque sea con los dos tres gritos que pegó voy a haber llamado dos o tres crímer más ahí viene la cabrona la cabrona y la hija de puta discúlpenme discúlpenme la expresión pero es una hija de puta mirad vos la cabrona hija de su puta madre miren lo que es la cabrona hija de su puta madre madre mía para terminar la hora hija de su puta madre no me agarró ningún misilazo de eso porque no se tuve un dios aparte que cabrona bueno vamos a bajar ya está ya mira como me reventó la madre que la parió mamita querida a ver primero me voy a mi motito para variar tenemos un cabrón de estos upa a ver vení cabrón vení cabrón no pero para el otro lado chacal ole uy pero pegale chacal madre mía ese zigzagueo de mierda que hacen uff entre el screamer y este cabrón que no me agarre porque que me cago en tu vida cabrón no se frenan hay en medio se había frenado pero pegale pero hay esos tirones que pega entre los tirones ay hijo de puta gracias por morir cabrón la madre que lo parió perdónenme todas las expresiones pero me salen del alma bueno a ver que es lo que quedó de la horda madre mía no esa screamer pero no me reventó la cabeza no sé porque estaba la cuchilla si no estaba la cuchilla estábamos muertos pero mire todos los voces que quedan por aquí bueno gente siguen rompiendo quedó las espaldas vamos a seguir matando entonces porque una horda sin terminar de limpiar no es una horda o sea no es una horda completa ahí está vamos ahora lo que le falta al juego cabrón este es mandarme la horda errante madre mía un puto oso albino tenemos ahí demos la vuelta a ver que ¿despaunearon los voces que había ahí? ¿o han dado la vuelta estos cabrones? ¿no? eh acá queda uno bueno chicos último cabrón de la horda último mis huevos ¿dónde se escuchó eso? la escopeta ya la tenemos en la mierda escuché algo por ahí yo escuché algo bueno ahora no se escucha más nada gente espero que les haya gustado a ver no me estará mandando la horda este ¿no? bueno mientras yo elimino a estos que quedan por aquí damos por finalizada finalizado el capítulo y la horda del día 77 madre mía para terminarla con ese screamer ahí tipo fantasma tirando misiles teledirigidos que nos vamos a salir vivos la 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 energía que nos falta son si no me equivoco son de las explosiones de los misiles que nos tiró la screamer así que chicos a ver antes de retirarnos totalmente dos puntitos precisamos tres puntos más a ver qué nivel somos 96 vamos a llegar justo porque nos faltan a ver con cuatro puntos más completaríamos cuatro puntos más serían seis precisamos cinco para traceman nivel 10 y un puntito para la forja avanzada así que cuatro niveles más tenemos que llegar a nivel 100 y ahí a su vez nos va a regalar cinco puntos más así que esto se pone para nosotros se va a poner pesadísimo game stage 432 así que chicos los espero el próximo capítulo vamos a entregar la misión del trader y vamos a seguir con misiones del trader como dijimos vamos a hacer las misiones previamente a esto vamos a pasar por los depósitos que dejamos a medio lutear vamos a ir ahí y precisamos muchas cajas fuertes porque ahora voy a tener que reparar a ver seré de cabrón voy a tener que reparar la escopeta lo cual nos va a quedar de un nivel porque no tengo otra para reparar no no, no tenemos otra para reparar este acá estamos exactamente en lo mismo así que voy a tener que craftear otra escopeta esta la voy a reparar para dejarla para una posible reparación más adelante lo que por eso les decía necesitamos muchas partes de armas así que gente nos vemos el próximo capítulo me dejo de hablar espero que les haya gustado un buen like por esa horda del día 77 y si son nuevos y llegaron hasta aquí y les gusta el contenido favor de suscribirse y compartan así con sus amigos así vamos trayendo nueva gente y hacemos crecer esta familia un poquito más todos los días chicos cuídense y pásenla bien chau y chau